y Santo, ya ando tirando todo Nuestra puntera Box Bunny Vamos a ver quién se nos une Después de una buena divertida Ahora sí vamos a trabajar, chicas Vamos a ver, vamos a ver Ya están listas Magnolia, buenas noches Edna, Lupita Vamos a empezar porque Mi noche es larga, vamos a ocupar Un huevito, yo en este caso voy a ocupar Un huevito, ah pero déjenme sacar Mi aguacatito Es que me lo llevé porque iba a comprar Material Déjenme ver Donde lo eché Oh Dios santo, acá está Vamos a ocupar un huevito de 5 centímetros Ahí están 5 centímetros y medio Es un huevito de 5 centímetros y medio Ok Ectna Magali Buenas noches Lupita Mónica, ahora que se sacará Mónica, así te quedó de tanta risa Vamos a ocupar un huevito de 5 centímetros Y una bolita de A ver si nos sale, eh, porque nunca lo he hecho Vamos a ver si nos sale De 9 centímetros y medio 9.5 Mi bolita es del número 1 Ok, déjenme ir anotando los montes Porque si no se me va a olvidar Déjenme ver No sé si esté la chica que me lo pidió ¿Está o no está? Díganme si está la chica que me lo pidió ¿Con qué esfera puedes reemplazar? Con la del Si este es del 1 Este es del 2 Está muy grande Pues con una del 1 O tendrías que rebajar una del 2 No, la del 2 Mira, nada más es rebajarla Nada más es rebajarle aquí así Quitarle estas orillas Y darle forma Nada más Está la chica que me lo pidió No está, díganme Pues vamos a hacerlo Pero ya no voy a repetir Ok Bueno La voy a hacer punterita Lo voy a hacer chiquito No lo voy a hacer muy grande A mi huevito del número 1 Lo vamos a aplastar de lado Déjenme me paro A ver si así nos queda Sí, miren Ahí nos quedó más o menos Lo aplasté Ok No, verdad Y es que estaba muelo y muelo Bueno, porque le urge Bueno, porque le urge vaya Vamos a hacerlo rapidito Vamos a ocupar Fomi Fomi gris Nomás que déjenme ver Si tengo Tengo Rapidito posible Ok Yo espero no tardarme Mucho Vamos a cortar aquí Sus bracitos Vamos a cortar el otro Hola Aurora Vamos a cortar Sus piernitas Así de rapidito Nos vamos a ir Aurora Aurora ¿Tú eres quien lo quería? ¿O no eres quien lo quería, Aurora? Espérenme Es que ando buscando un box bunny Para ver cómo está hecho Porque si no me pierdo Espérenme Espérenme Muy buenas noches Gina Pues no, creo que no está ¿Verdad? No ha llegado Y ya le mandé el mensaje Y nomás no Aquí está mi foto Yo dije no me aparece Y no me aparece Pues se va hasta el último Es una punterita Lo vamos a hacer Ya sea con el rollito Que se le pone atrás O con el rollito Que luego le hacemos Ok Ya como ustedes quieran hacerlo Hola mis Gisela Bienvenida Bienvenida Edna 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 ¿Tú lo querías Edna? ¿Qué se ganó mis? Los moldes de box bunny Bueno Ok Ya tengo aquí mis Es que se está Está calentando aquí Vamos a ponerle pegamento Saluditos Nos quedamos en la Pijamada Ay si Hace un rato Se hubiera quedado Mis Estuvo bien bueno En arte sin límites ¿Verdad chicas? Que se puso bueno ahí Muy bueno Muy bueno Vamos a termo formar Vamos a termo formar de ladito Así es que vamos a poner Nuestro pegamento De lado Trabaja el Simis Todo Le hago a todo Hasta las paletas Con bombón Lo único que si no hago Son los cupcakes Eso si no Pero todo lo que me ponga Todo hacemos Pues creo que en su página También ya dice Fieltro ¿No? Vean Vamos a cortar Nuestros cuadritos Para ir haciendo Ir forrando Nuestro Cuerpecito Déjenme marcar aquí El molde Del El brazo Y la pierna Son los mismos Ok Si se fijaron Los corte del mismo tamaño Así es que son los mismos Vamos a empezar A enrollar Si yo creo A lo ancho Ok Vamos a enrollar A lo ancho También a la costura Mis Y le contara Todo lo que voy a hacer Ahorita Me trajeron Les voy a enseñar Estos monitos Pero es lo que yo les decía Que me dijeron Ay Están chiquitos Para forrar esto ¿Cuál chiquito? Vean Mide 39 centímetros ¿Cuál chiquito? Y vean Forrarlo Me dice De fome De fome Y si queda No cual queda No queda Eso Eso necesita Fuerza Si es un muñeco De trapo A fuerza Necesita tela Yo haciendo uno Ya Rápido Me voy Con los demás Pero si va a estar Medio complicado Porque Hay que sacar Moldes Y es que No es lo único Que tengo que entregar Esta semana Tengo que entregar Un Santa Claus Un Santa Claus De fieltro Ay se me está Trabando mucho La lengua Un Santa Claus De fieltro De un metro Tengo que entregar Este Creo que Tres Tres docenas De esferas No 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 Ya tengo diamante Órale Rosalía Aquí En la página ¿Verdad? Wow Felicidades Rosalía Hamlet Y Gret Hamlet Hamlet Y Gret En trapo Ay de verdad Usted también Trabaja La muñequería Si Vamos viendo Que vamos a hacer Para los fans Destacados Ahora ¿Qué pasó Mari? Está en el grupo Rosario Está en el grupo La Publicación Creo que Ya está La cerró Este Saralena Vean Ahí están Ya mis Pies Y mis Brazos Ay que Padre Mis Ay si es que Hay que hacerle De todo La verdad Hay que hacerle De todo Ay no me deja Vamos a Vamos a empezar A forrar Nuestro Cuerpecito Yo lo voy a forrar De gris Ok Ahí lo vamos a forrar De gris Para empezar a hacer Su cuerpo Voy a cortar Con mi cúter Si es que Si es que lo encuentro Aquí está Porque ni les cuento Cómo está ahorita Mi espacio Si les platiqué Que me apropié De una recámara Una recámara Completa Si yo les enseñara Cómo está ahorita La recámara No hay ni dónde Pasar vaya Hasta vergüenza Me doy Pero Ni para escombrarla Ahorita Porque la verdad Me urge sacar Todo eso Vamos entonces A A ver Este es el Link Del grupo Pero no sé Si ya cerró Este Comentario Saralena Mis Una chica Sí De hecho Por eso La estoy haciendo Pero Me mandó Mensaje Cuando estaba Yo en el Live Estaba yo En Artes Sin Límites Ahorita Le mandé Mensaje Pero no Me contestó Sí De hecho Por eso La estoy haciendo Vamos a hacer La otra Partecita De arriba Vamos a forrarle Bien 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 Y ya Que se nos Enfrío Vamos A También Tiene usted Su diamante Mis Sí Ya lo Vi Que buena Dinámica Tiene Con Mis Luna Vean Ahí está Ya Mi Huevito Forrado Aquí Si no Quieren Poner Tira Mágica Bueno Pues No La Ponen Si Quieren Ponerla Pues Se la Agregan Para Tapar Esas Imperfecciones Yo Si Se la Voy A Poner En Este Caso Porque Es Una Cosa Chiquita Y No Quiero Que Se Me Vea Feo Vamos A Cortar Una Tira Más O Menos De Un Centímetro Y La Vamos A Estirar Para Que Nos Quede Delgada Ok Vean Y Como La Estiramos Se Nos Encoge Se Nos Vuelve Más Angosta Por Eso Es Que Ya Ven Hoy Vamos A Pegar En La Parte De Abajo Vamos A Empezar Pegando Y Así Nos Vamos A A A A Pegada De Ambas Piezas Vamos A Ponerle Pegamento Aquí Yo Espero Irme Rapidito 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 Todos Modos Nosotros Íbamos A Hacer Las Punteras Porque Ve Que Estamos Con Lo De Tinny Toons Si Las Pensábamos Hacer No Ahorita Pero Si Y Bueno Pues Ya Con Esto Empezamos Angie Bienvenida Angie Mari Que Bueno Que Llegaste Aurora Vean Ahí Está Ya Una Parte De Mi Cuerpo Terminada La Voy A Pasar Al Calor Para Que Mis Fomis Se Me Estiren Perfectamente Mis Dos Bracitos Los Voy A Pasar Al Calor Para Que Les De Yo Movimiento Que Padre Mis Usted No Tenía Pega Fuerte Verdad De Donde Dice Que Es Mis Porque Nayeli Hernández Vende Todo Ese Tipo De Material Pero No Me Acuerdo De Donde Es Usted Es Usted Muy Lejos Eso Si Me Acuerdo Pero No Me Acuerdo De Donde Vean Ya Tengo Aquí Mis Bracitos Ya Les De Un Poquito De Movimiento Recuerden Que La Unión Siempre Debe De Quedar Escondida Debe De Quedar Hacia Abajo Entonces Vamos A Cortar Sesgado De Honduras No Pues Si Está Lejos Y Vamos A Pegar Nuestro Bracito Ok Vamos A Ponerle Pegamento Y Pegamos Nuestro Bracito No Si Está Lejos A Honduras Dinámica Para Moldes Si Hermosa Compartir Necesitamos Compartir Si Hace Un Rato Llegamos A Cuántos Compartidos Me Dijiste Saralena Déjame Ver Déjame Ver El Chismógrafo Ahora Te Digo Cuántos Compartidos Llegamos A 322 Compartidos ¿Qué Les Parece Si Ahorita Llegamos A A 200 Compartidos No se Las Voy A Poner Tan Difícil 200 Compartidos Y Liberamos Moldes Aquí Vamos A Cortar Igual Sesgado Pero Hay Que Procurar Que La Unión Quede Escondida O Sea Que Nos Va A Quedar Así Y Así Ya No Se Ven Las Uniones Ven Así Es Que Vamos A Poner Si Si no Si no Llegamos A Los Compartidos Chicas Si no Liberamos Los Moldes Recuerden Que Esta Se Va Para Aula En Venta Y Les Vamos A Vender Los Moldes Pecitos Así Es Que Mejor Compartan 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 Vamos A Pegarle De Una Vez Sus Piecitos Y Los Vamos A Pegar Aquí Se Me Hace Que Están Muy Delgadito Los Pies Yo Creo Que Le Vamos A Dar Otra Vueltecita Déjenme Le Corto Aquí Es Que Siento Que Están Muy Flacos Si Miren A Fuercita Ahora Déjenme Aumentarle Esto A Mi Molde Vamos A cortar Otra Piescita Igual Para La Otra Pierna Doscientos Compartidos Y Se Liberan Moldes Chicas Doscientos Compartidos Liberamos Moldes Si No Se Nos Van A La Venta Ok Ustedes Dicen Ya Se Los Dije Hace Un Ratito En Ustedes Está El Poder El Poder De Tener Tú No Tienes Diamante Es Que No Le Caes Bien A Facebook Saralena Y Eso Que Es La Que Más Comparte La Que Más Está Ahí Otra Vez Con La Tocadera De Puerta Pero Van Por 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 Van Por Lo Del No Pero Ya Pasó No Lo De Halloween Porque Van Ten Cuidado Mari No Abras Quien Sabe Quien Será No Te Vayan A Dar Un Susto Y Los Niños Están Durmiendo Ya Ni Les Abras Mari Gracias Lady Vean A Mis Piernitas Si Le Puse Otro Rollito Porque La Sentí Muy Flacas Entonces Ya Va En Los Moldes Ya Se Lo Puse En Los Moldes Ok Ya Se Lo Aumenté Bueno Y Eso Porque Mi Fomi También Es Delgado Si Tu Fomi Es Un Poquito Más Grueso Bueno Pues Omite Esa Extensión Que Puse Y Pues Ya Tú Le Vas Ir Dando Este El Grosor Que Tú Deseas Yo Porque Mi Fomi Es Muy Delgado Ok Vamos A cortar Aquí Mis Piernitas Que Queden Parejitas Déjenme Ver Donde Dejen Mis Tijeritas Vamos Emparejar Ahí Está Una Vamos Emparejar La Otra Y Ahora Si Las Vamos A Poner Recordando Que Las Uniones Deben De Quedar Escondidas Vamos A Cortar Sesgado Yo Creo Que Se Las Voy A Poner Hacia Adentro Las Uniones Para Que No Se Vean Cortamos Sesgado Y Vamos A Poner Aquí La Patita Ok Vamos A Cortar La Otra Más O Menos Del Mismo Tamaño Para Que Nos Queden Iguales Ahí Están Mis Dos Patitas Gracias Ale Patito América Bienvenida Tampoco Tienes Diamantito No Claro Que No Mari Tienes Mucha Razón No No Abras No Salgas Ya Es Muy Peligroso Vamos Entonces A Hacer Lo Que Es Su Cuerpecito Bueno Su Pancita Voy A Cortar Aquí Un Pedacito De Fomi Y Vamos A Darle Un Poquito De Forma Porque Si Se Han Fijado En Su Pancita Lleva Algo Así Pero Me Quedó Chiquito Voy A Tener Que Cortar Otro Chicas Eso Se Va Adquiriendo Poquito A Poquito Ustedes No Dejen De Compartir Y Acompañarme Y Van A Ver Que Dentro De Poco Les Va A Aparecer Su Diamante Eso Es Poquito A Poco Ah Pero También Se Pierden Si Ustedes Dejan De Compartir Si Dejan De Estar Activas En El Grupo Es Lo Que Me Pasó Ahorita Con Confetti Yo Ya Tenía Mis Insignias Y Las Perdí Por Ya No Estar Activa Lo Mismo Pasa Aquí Si Ustedes Dejan De Estar Activas Se Pierden Las Insignias Chicas Entonces Procuren Estar Activas Para No Perder Las Insignias Ok Vean Vamos A Poner Aquí Nuestra Pancita Vamos A Dejar Más O Menos Medio Centímetro De La Parte De Abajo Y Ponemos Ahí Nuestra Pancita Pero Antes De Ponerla Yo Le Voy A Dar Un Poquito De Color Porque Se Me Hace Muy Pálida Entonces Vamos A Tomar Una Un Gis Déjenme Traer Mis Crayolas Miren Les digo Que Tengo Que Andar Brincando Aquí Ahorita Vamos A Tomar Un Gis Voy A Tomar Un Gis Obscuro Un Gris Obscuro Y Le Voy A Dar En Todo El Contorno De Mi Pancita Para Ya Pegarla Vean Ahí Está Y Se La Voy A Pegar Ah Pero Pongo El Molde Si No Se Me Olvida No Me Dicen Chicas De La Parte De Arriba Está Un Poquito Más Largo Para Que Ustedes Le Puedan Poner Aquí Faltan 27 Compartir Ahí A poco Ya Cuántas Llevamos Llegar A Más De 200 Compartidos Para Los Moldes Chicas Vean Ahí Ponemos Y Ya Lo Vamos A Pegar Lo Voy A Pegar Con Silicón Porque Si Se Acuerdan El Silicón Calienta El Foamy Y Entonces Ahorita Le Va A Dar La Forma De La Pancita Ok Ya No Hay Necesidad De Ponerle Al Calor Para Poderlo Colocar Acá Le Ponemos Silicón Y Con Nuestra Mano Vean Se Amolda Uy Este Face Quiere Vamos A Recortar Nuestro Sobrante Aquí Arribita Lo Vamos A Pegar Bien Vean Más Trabajo Está Cayendo Más Trabajo Gracias A Dios Ahí Está Ya Tenemos Ahí Ahora Si Vamos A Pegar Nuestras Patitas Acá Pero Ya Saben Que Yo Le Meto Lo Que Son Este Palillos Le Voy A Meter Un Palillito Para Que Le De Más Fuerza Ponemos Nuestro Palillito Y Si Lo Voy A Atravesar Porque Como Lleva Pies Voy A Dejar Un Poquito Afuera Y Lo Vamos Introducir Acá Lo Meto Y Ahí Está Ok Esta Parte No Se Preocupen Ahí Bien Vamos Vamos Meter El Otro Perdón Chicas Es Que Tengo Cliente Ahí Ahí Se oyó Feo Verdad Tengo Cliente Ahí Bueno Tengo Una Clientecita Que Quiere Unas Esferitas Que Me Está Preguntando Vean Ahí Está Mi Patita Estas Recuerden Que Las Podemos Mientras No Las Peguemos Las Podemos Mover Para Donde Queremos Ok Y Como No Están Pegadas Las Ponemos Donde Nosotras Quieramos Vamos Vamos Hacer Los Piecitos Vete Para Allá Mona Ahorita Te Cargo Vamos A Ocupar Una Bolita Arrímate Una Bolita Del Número Cero Ay Pero Voy A Poner Esta Porque Está Muy Fea Vamos A Lijarlas Sin Purezas Y Vamos A Partir A La Mitad Donde Está Nuestra Línea De Fabricación Ahí Es Donde Vamos A Cortar Ok Cintia Bienvenida Cintia Se Acordaron De Ti Esther Quien Se Acordó De Ti Saralena De Seguro Vean Ahí Está Partida Ahora Si Me Quedó Exacta Mis Patitas Ya que tenemos nuestras patitas, vamos a recortarle en los lados, ¿ok? Para darle un poquito de forma. Ay, esta niña, ¿qué está haciendo? Yo no sé por qué luego el Facebook no avisa, o sea, se cree mucho porque luego no avisa. Vamos a recortar aquí la cuarta parte de nuestra bolita, si esta es nuestra mitad, una cuarta parte vamos a cortar, pero sesgado un poquito hacia afuera, todos nosotros les voy a poner el molde, un poquito sesgado, si se fijan, quedó más ancho de un lado y más angosto del otro, ¿ok? Vamos a poner, este, nuestra plantilla, esa es la plantilla para el zapato, si no, lo único que van a hacer es cortar como ahorita lo corté, zapato. O pata, pata más bien. Para que las dos nos queden iguales, vamos a poner, vamos a emparejar nuestra bolita y ahí vamos a cortar y así nuestros dos piecitos nos van a quedar exactamente iguales, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a recortarle un poquito, déjenme quitar porque ya me estoy amontonando, siento que ya no ven bien. Vamos a recortarle un poquito entre dedo y dedo, voy a reservar mi, acá tengo una, ahí, ahí lo voy a parar. Vamos a recortar de la parte más ancha, vamos a recortarle ahí un poquito, metemos nuestro cúter y cortamos, metemos nuestro cúter y cortamos. Lo mismo vamos a hacer con la otra patita. En la parte más ancha, vamos a meter y cortar, ¿ok? A modo de que nos salgan tres deditos. Nos salen tres deditos. Usted dijo que se cree mucho. ¿Quién dijo eso? Digo, ¿a quién se cree mucho? Facebook o ¿quién se cree mucho? A ver, díganme, ¿quién se cree mucho, chicas? O yo me creo mucho. Ahí sí ya no entendí. Bueno, vamos a forrar nuestra patita. La voy a forrar de gris. Vamos a forrarla con gris, un pedacito, un pedacito así generoso, pero antes vamos a poner nuestras, nuestras, ¿cómo se llaman? Uy, por aquí tiene yo otro pedacito, lo aventé. Nuestras plantillas. Voy a poner mi silicón en esta parte. ¿Por qué? Porque así cuando yo ponga mi patita ya no se va a comer el silicón, el unicel. Ya va, ya no va a estar tan caliente. Por eso me boclea. Ay, ay, no les digo que hoy no, hoy cambio las palabras bien feo. Me bloquea Facebook. Ay, hace lo que quiere con nosotras. Porque sabe que lo necesitamos, hace lo que quiere. ¿A poco no? Vean, ahí está. Ahora sí vamos a recortar todas estas partecitas. Nuestros sobrantes entre nuestros dedos. Ahí está. Vamos a recortar el otro. entre nuestros deditos. Es poquito lo que se corta dentro de los dedos, pero bueno, vamos a cortarlo. 248 compartidos. Órale, ya, ya se ganaron los moldes, chicas. Lo malo es que hay 16 personas. Para todos los que están en la página, ellas son las ganonas. Se va a enojar Facebook y nos va a congelar. Ay, sí. De por sí anda de payasón. Vamos a calentar nuestro foamy. Déjenme agarrar un palito porque está caliente la plancha. Vamos a calentar. y vamos a termoformar nuestra patita. Aquí me quedo. Se pausó. Aquí seguimos. Perfecto, chicas. Vean, vamos a tratar de meter lo más que se pueda nuestro foamy a nuestras aberturas. Aquí. Si no podemos, nos vamos a apoyar con un palito de brocheta y vamos a introducir el foamy lo más que se pueda. Si no se puede, no se preocupen porque ahorita vamos a poner con color blanco y quiero levantar una queja. Nos hicieron trampa con los moldes y lo prometido el último video. Dijeron que teníamos que llegar a 250, pero no me permitieron entrar a ese live. Exijo voto por voto. Yo ya cumplí. Yo cumplí. Sí o no, chicas. Yo cumplí. Yo cumplí con lo prometido y no llegamos a los 250. Entonces ya no fue mi culpa. Solo compartan los moldes a los moldes a los que estamos aquí. Sí. Saquen en este momento su captura, chicas. Saquen una captura del medio cuerpo con el zapato. Porque si no, más adelante se me olvida y ya no sacamos captura. Ok. Yo me uno a esa queja. Ya van a hacer su complot. No, chicas. Ya. Eso ya pasó a la historia. Ya pasó a la historia. Ya. O sea, yo cumplí. Yo estuve. No se llegó a los 250 vistas. Yo no sé. Yo cumplí. Ok. Ya está ahí. Ahí está su captura, eh. Tiene que salir. Recuerden que tiene que salir tu comentario con tu captura. Era un grupo privado. No, no era un grupo privado. No era un grupo privado. verdad que no, eh, el, eh, el grupo de mi tocallita, verdad que no es privado. Es una página, no era privada. Hasta ya sacó la captura. Usted dijo 200. Sí, Mari. Pero las chicas que están ahorita son las que se merecen los moldes. Por eso saquen su captura. Porque luego se llegan, vas a ver que ya casi al final van a llegar un montón y van a querer moldes. Y los moldes son para ustedes. Que ustedes, ustedes fueron las que estuvieron luchando para llegar a los 200 compartidos. Ustedes se merecen los moldes. Ok. Ya, los moldes ya son tuyos. Eh, vamos a hacer una publicación. Por mensaje no me manden nada, chicas. Porque yo pierdo los mensajes. Si ustedes me lo mandan por inbox, yo pierdo los mensajes. Porque no son los únicos que me llegan. Entonces, luego se me, se me pierden, vaya. Chely, bienvenida. Se hace una, una publicación para que ustedes suban sus capturas, chicas. Ahorita, ahorita al final les decimos dónde. Vean, ahí está ya una patita, ok. Ya ves, ya nadie te hizo caso con tus 200 compartidos, madre. ¿Se les olvidó? Vamos a forrar la otra. ¿A poco no, chicas? Ustedes que estuvieron ahí, comparte, 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 comparte. Nadie te hace caso, nadie te hace caso. Ay, ve. Ya no va a haber aula de Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a forrar la otra. Recuerden que vamos a jalar bien, 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 para que nuestro Fomi se meta dentro de nuestros deditos. Mónica, ¿ya la vas a apoyar o qué? ¿Por qué, Mónica? ¿Por qué? Yo estuve. Ya casi mando mi queja, Profeco, porque tú haces trampa. No, yo no hago trampa. Yo estuve y te etiqueté porque sí te etiqueté y no estuviste. No me digas que ese grupo es privado porque las páginas son libres. Tu nieto dice que, ¿qué? Que quiere el aula de Alicia. Amo al sombrerero. Pero no llegamos a los compartidos, chicas. No llegamos. No llegamos a las vistas. Eran vistas o compartidos, ya no me acuerdo. No llegamos. Yo no hice trampa. Yo fui a dar mi clase. Quedamos que si llegábamos a los 200, creo que eran 200 vistas. ¿Todas queremos el aula de Alicia? No, todas no, porque nada más están comentando de Alicia como tres. Vean, ya están ahí mis patitas. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar un pedacito de foamy blanco. Déjenme sacar dentro de mi retacería. Aquí ya tengo el foamy. Si él lo pide, debe hacerse. Ay, sí, porque el nieto lo pide. Aquí rebasamos, haga equilibrio. Yo también quiero a Alicia. Pone muchísimas compartidas. Ah, pues que ese es el chiste. ¿A poco con 19 nos vamos a quedar? Estamos saliendo de Christmas y vamos a entrar a San Valentín. Ah, eso sí. Sí, aula de Alicia. Vean, voy a cortar un pedacito de foamy. Y a este pedacito le vamos a dar onditas. Creo que yo aquí tengo tijeras de onditas. Si ustedes tienen tijeras de onditas, bueno, pues con sus tijeras de onditas le van a dar forma. Yo también quiero a Alicia. Marina, tú también. A ver, ¿qué podemos hacer para el aula de Alicia? A ver. Somos 20 personas. ¿Qué podemos hacer para el aula de Alicia? Yo diría que compartir más, chicas, compartir más. Ay, no encuentro mis tijeras de onditas. Ya encontré mis tijeras de onditas. Yo también quiero a Alicia. Sí, porfis, Alicia. Ya ves, todas queremos de Alicia. Pero tú te ha... ¿Tú qué? Pero tú se me hace que eres pariente del sombrerero. ¿Cuántos más, Miss? Yo apoyo a su hija con el aula de Alicia. Pues es que somos 20 vistas, chicas. A mí me gustaría que hubieran 50, 100. Incluyennos en el aula de Alicia. Pues si subimos ahorita por lo menos a 50 vistas, sí la hacemos. Vean, ya corté onditas y le voy a poner aquí unas onditas, vean. Para que se le vea ahí su piecito. Vamos a recortar. De este no va a haber molde, chicas, porque es una pieza muy chiquita. Pero yo digo que no tiene mayor problema. No es la cantidad, sino la calidad. Miss, que las 20 se comprometan a realizarlas. Las 20 se comprometen a realizarlas. ¿Tú también, Nayeli? Miss, pero ya es muy noche. No nos castigue. Pues ahorita es cuando más hay chicas viendo el... los like. Aunque no lo crean. Porque todas, pues, dejan de hacer sus cosas. De estar con los bebés. Entonces, ahorita es cuando más dejan de hacer... Hay más gente viendo el like. Pero, ¿cómo podemos sacar las 20 de ahorita? A ver. Saralena, ahorita ya le está dando de cenar. No puede estar anotando. ¿Quién las va a anotar? A ver. Yo la hago por ti, no. Tú estás abogando también. Porque yo ando haciendo el Sancho Clos. A ver. ¿Quién va a anotar a las chicas que están ahorita para hacer a... Ahí estás. Anotas a las que están ahorita para ver si de veras se comprometen a ser la primera puntera de Alicia en el País de las Maravillas. Ya de eso va a depender, chicas, el que ustedes sigan con los demás retos. Recuerden que si el primero no lo entregan, ya no tienen derecho a los demás. Y entonces, sí van a tener que comprar el aula. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso? A ver, díganme. ¿Sí quedó claro? Esfera. ¿Quieres esferas de... ¿Quieren esferas o punteras? ¿Punteras o esferas, chicas? Contéstenme para que quede claro de una vez. Vean, ya están ahí mis dos piecitos. Vean qué bonitos me quedaron. Esferas, punteras, esferas. Punteras van dos y dos. Tres, dos, cuatro, dos. Cuatro, tres. Cinco, cuatro, cinco, tres. O ya, ganó punteras. Ahora sí, voy a introducir lo que es mi patita. Ya la voy a pegar porque se me está moviendo. La ventaja, chicas, es que si las hacemos punteras, las pueden usar como esferas. Entonces, las vamos a hacer chiquitas para que las puedan usar como punteras o como esferas. ¿Qué les parece? Pero recuerden, vuelvo a repetir. Como dicen, recapitulemos. Con tal de que cumpla con la colección. Las vamos a hacer esferas de cuerpo completo. Quien nada más quiere hacer la cabeza, pues nada más hace la cabeza. ¿Ok? ¿Están de acuerdo o no? Y conste que se comprometen a hacerlas, chicas. La que no entregue la primera, ya no pasa a la segunda. Y va a tener que adquirir el aula. ¿Ok? Vamos a introducir nuestra patita. Y ahí va a quedar, vean. Ahí están mis patitas. Ahora sí, las voy a pegar. Punteras, ¿quién nos apunta? Me parece que Saralena está apuntando. Sí, ¿verdad, Saralena? Todavía no asigno un costo, Miss Gisela. Pero más o menos, es que son varios personajes, ¿no? Ahorita en preventa, ok, en preventa vamos a ponerla en 50 pesos. Preventa, 50 pesos. Para quien no las quiera hacer, pero quiera tener la colección sin verse obligada a hacerlas. Preventa, 50 pesos. Sí, vamos a continuar con las de Odisea Burbujas, pero, chicas, tengo muchísimo trabajo ahorita. Espérenme esta semana, por favor. Esta semana, sí, yo no les prometo nada. Ahorita estoy haciendo esto porque me comprometí con esta chica a hacérsela. Pero, y porque tenía yo lo del maratón con Miss Angie y porque tenía yo lo de Artes Sin Límites que ya no pude cancelar. Porque se me hizo feo cancelarlo ya a la hora. Pero ya de aquí a la otra semana, sí me voy a apurar con todo lo que tengo. Me van a tener que esperar un poquito, chicas, porque de verdad que tengo muchísimo trabajo. Hasta mi hija me está ayudando ahorita a pegar Shakira, ¿sí o no? Creo que ya esta se fue. Pero ella hasta me está ayudando a pegar Shakira ahorita. Entonces, este, pues sí, espérenme, chicas. Sí lo vamos a hacer, sí le vamos a seguir con Odisea Burbujas. Si tengo un tiempecito, me conecto, lo hacemos. Y, claro, les aviso a lo mejor temprano y en la noche lo hacemos para que estén avisadas todas. Pero, este, pues sí, ténganme paciencia, chicas. Es que el hacer y el editar los moldes me quita muchísimo tiempo. ¿O no me estás ayudando a pegar Shakira ahorita? Por eso dice que está haciendo lo del Sancha Clos. Porque la verdad, sí, estoy, pero bien, bien saturada. Pero sí, sí le vamos a seguir, chicas, ¿sí? No se puede quedar, ya nada más nos faltan dos, dos personajes en Odisea Burbujas. Y terminamos con Odisea Burbujas. ¿Por qué, Cintia? ¿A cuál no le vas a entrar? Pues creo que, de hecho, este, estamos ahorita con la... Con las esferas de Tsum Tsum. Y no has hecho ninguna, ¿verdad? Vean, ya está ahí mi cabecita. Vamos a hacer, vamos a forrar la otra partecita. ¿Qué es, Shakira? Es, eh, ¿dónde está mi cajita? Es esto. Estas con las que se decoran, estas. Esta es Shakira. Ah, no, perdón, esta es lentejuela. La Shakira son las bolitas chiquitas que van aquí para que se atore esta. Mostacillas. Me faltan las últimas. Por eso, Saralena, queda más fácil la captura que nos coloca. Ajá, también. También, por eso ya también tomamos una captura. Las que quieran entrarle a esa, a esa aula, que se comprometan desde ahorita a entrarle, pueden tomar su captura, o ya tomaron su captura, y la ponemos en la publicación. Pero vamos a especificar, captura para moldes, captura para, este, aula. ¿Ok? Fíjense bien dónde colocan su captura. Porque luego me la colocan en un lado, pero no la colocan en otro, y luego se enojan. Hagan favor de revisar bien dónde están poniendo su captura. Sí, van a ser minis de estas. Minis, minis. Sí, ya voy a regresar a lo chiquito, porque no me gusta hacer tanto grande. Si las hice, si las hago es porque luego me las piden. Me comprometo y quiero aula de Alicia. Perfecto. Vamos a ponerle su tira mágica, ya que son piezas chiquitas, y así como que, como que no me gustan. Vamos a cortar una tira de un centímetro, la jalamos, para adelgazarla, vean, se adelgaza y se reduce a medio centímetro. Y como ya queda delgadita, ya la vamos a poner ahí y ya no vamos a tener problema. Sí, todas nuestras punteras van a ser chiquitas. Chiquitas. Yo pensé que esos eran collares que usted rompió para sacarlas. No, no, Mari. Así las venden para decorar. De hecho, las que está pegando ahorita mi hija, ahora que acá vemos el Santa Claus, se los voy a enseñar, el Santa Claus lleva Shakira. O sea, su decoración, su fuerte, es la Shakira con la lentejuela. Mis, la captura que tomamos es para ambos moldes del aula. Sí, te puede servir para las dos cosas. Si te comprometes a hacer el otro, sí, ahí las subes también. Pero recuerden que van a ser publicaciones diferentes. Tienes que colocar tu captura en las dos partes. Si nada más la colocas en una, te vamos a dar, si la colocaste en los moldes, nada más te damos moldes. Si la colocas nada más en aula, nada más vas al aula. ¿Ok? Porque no vamos a estar nosotras, o más bien Saralena, porque Saralena es la que entrega los moldes. Saralena no va a estar buscando si estás en aula y si estás acá. No. Ella cuando reparte moldes, da a todas las de acá y no se fija quién es. Bueno, sí sabe quién es, pero no está buscando acá y acá. Porque la vez pasada hubo quien se nos enojó porque puso su captura en el aula que ganó, pero no la subió en los moldes. Entonces, Saralena cuando entregó moldes, les entregó a todas las chicas de los moldes. Y como no estaba ella, no le dio moldes. Ella estaba en el aula que se dio gratis. Ganó el aula y eso sí no los dijo y tenía muchísima razón. Si gané el aula, es cosa que sí estuve en los moldes, pero no subió su captura ahí y no vamos a andar buscando. Entonces, ahorita que hagamos la publicación, vamos a hacer dos publicaciones para moldes y para aula. Si tú vas a querer estos moldes, me subes tu captura en moldes. Si vas a querer el aula y te comprometes, pones tu captura en aula, ¿ok? He dicho. Vamos a hacer nuestros bigotes. Sí. Sí, sí es la misma porque estamos ahorita todas. No ha subido mucho el número. Entonces, sí va a ser la misma. Vamos a hacer nuestros bigotitos. Ay, no sé si me quedó claro, chicas. Sí, sí me supe explicar. He dicho caso cerrado. Mensa. Sí, va a ser la misma para las dos. Pero sí tienen que colocarla en ambas publicaciones. Si no, nada más se te va a tomar en cuenta dónde la publiques. Ya no va. La vez pasada sí le hice válida a esta chica porque tenía mucha razón. Dice, ¿cómo es que me gané los, cómo me gané el aula y no me dieron moldes? Sí, tiene razón. Se ganó el aula porque estuvo en toda la clase. Pero no subió, no subió sus capturas como debería de ser. A lo mejor porque yo no lo expliqué. Por eso lo estamos explicando ahorita. Entonces, chicas, vamos a poner un poquito más de atención y poner nuestra captura donde corresponda, ¿ok? Dice, mija, he dicho caso cerrado. Es como casa cerrado. Exactamente, Mari. Exactamente. Vean, ya tengo aquí mi trompita. Yo les voy a poner este molde, chicas. Como son piezas muy chiquitas, les voy a poner el molde. Cuando ustedes tengan su molde, lo van a doblar a la mitad. Y vamos a cortar, hacer pequeñas entraditas, triangulitos. Vean, otro acá y otro acá. Vamos a hacer pequeños triangulitos para que nos queden estos bigotitos así. Esas son parte de sus pelitos que se quedan volando, si se han fijado. Eso es lo único que vamos a hacer, ¿ok? La voy a poner un poquito al calor para que se me abombe. Si mi mami se pone rebelde, me avisan y la oriento. Explíqueme, Miss, estoy llegando. Por eso, Virginia. Tomas una captura. No sé si ya tomaste tu captura y la subes en las dos publicaciones que vamos a hacer. Y listo. Me hubieras dicho, ¿desde cuándo? Sí, dile, porque si no, nada. Explícale a Saralena, porque Saralena luego nomás me manda capturas. Digo, aplicaciones. Vamos a tomar un plumón. Yo me voy a apoyar en este caso con un plumón, ya que la pieza es muy chiquita, ¿ok? Ya que tenemos nuestro plumón, vamos a hacerle sus dientecitos. Vean. Es que me estoy apoyando de una imagen. Ahí están. Sus dientes. Vamos a hacerle hacia abajo. Su dientecito. Le vamos a hacer su barbita. Y listo. Ahí están ya nuestra trompita, ¿ok? Vean. Ah, pero ¿qué creen? No les digo. No puse el molde. Bueno, lo que se seca la pintura, vamos a hacer nuestros ojos. Vamos a cortar dos. Ahí está. Ahí está. Vamos a ubicar. Estas como son piezas tan pequeñitas, chicas. Vamos a tratar de cortarlas lo más perfecto que se pueda. No aguanta nada. ¿Quién no aguanta? Si tú ya te estabas enojando en la tarde. Ahí están mis ojos. Ojos. Ahora sí. Barba. No, barba no. ¿Es trompa o qué es? Ahí está. Bigotes. Bigotes. Vamos a pegar nuestros ojitos. Los vamos a ubicar por acá. Déjenme ponerle mi alfiler. Le voy a poner un alfiler delgadito. Ahí está. Vamos a poner el otro. Tengo otra aguja aquí delgadita. Pues a ver si nos queda, chicas, porque la verdad nunca lo he hecho. No lo he hecho tan chiquito. Ahí está. Ahí está. Vean, me quedó uno más arriba. Ahí está. Ya que lo que lo tengo ubicado ahí, miren, ahí voy a pegar mis ojitos. Ahorita que los tengo ahí, de una vez los voy a pegar. Pongo pegamento aquí y aquí y los pego. Vamos a poner pegamento por acá y los pegamos. Ahora sí, retiro mis alfileres. Yo ya subí mi captura del toallero. Ah, perfecto, Vicky. Ahora sí, vamos a poner aquí nuestra trompita, vean. Pero vamos a pintar primero nuestros ojitos. Etna Magali. Vamos a pintar ojitos. Vamos a usar la técnica de saralena. Con un acocador vamos a tomar pintura y vamos a pintar mi ojito. Oye, este ya no quiere pintar. Vean, ahí está. Vamos a dejar secarlos. A lo mejor te hace ver medios raros, pero vamos a dejar secarlos para que terminemos esa parte. Y si se fijan, también están chuecos. Pero no se preocupen porque eso se va a arreglar a fin de cuentas. Déjenme buscar, ay, mi toalla. Aquí está. El reto a la puntera de Bugs Bunny. Sí, con este empezamos. Con este empezamos, chicas. ¿Por qué le pinchó los ojos? Para que no se me movieran y pudiera yo pegarlos. Porque como son piezas muy chiquitas, yo le pongo un alfiler para que no se me muevan, los ubique. Y ahí ya después pego lo demás. Por eso le pongo alfileres. Mientras vamos a hacer sus orejas. Ya vamos a acabar. Vamos a hacer sus orejitas. Esa misma para el aula de Alicia. Si te comprometes, sí. Fecha de entrega de Bugs Bunny. Hoy es jueves, viernes, sábado. El sábado está bien, ¿no? El sábado, chicas. Pero recuerden que también tenemos el proyecto de, dice, a burbujas. También tenemos el de las esferas, ¿eh? Quien se vaya a comprometer es porque sabe que va a entregar. Después no me digan con qué. Ay, es que estaba yo haciendo las esferas. Cero. No es válido. Si le entras, te comprometes. Y vamos a hacer de estas punteritas, vamos a hacer, ¿qué les gusta? Cinco punteritas. Cinco punteritas va a ser el reto. Recuerden que la que no entregue se sale y pierde su lugar. Ya después, si quieren mantenerse en el aula, hay que pagar su estancia, como dice Miss Mari Bustamante. Perfecto, Vicky. Ya la vamos a terminar. Ya nos faltan dos personajes y terminamos. Terminamos la de Odisea Burbujas. Me gustó, como que, me gustaron como quedaron. A ustedes, ¿no? Yo entro Miss en las punteritas de Bugs Bunny. Perfecto, solo van a ser cinco, cinco punteritas, ¿ok? La que quiera quedarse, va a tener que pagar el resto del aula. Y si no las quieren hacer, no se quieren ver presionadas, no quieren, porque tienen mucho trabajo, por X, bueno, pueden pagarla desde ahorita y las elaboran cuando ustedes quieran. Ahorita está en precio pre-venta. Ya saben que una vez que empecemos, se incrementa su precio. Sí, a mí también me gustaron las de Burbujas. Nos quedaron bonitas, ¿no? Vean, ahí está mi orejita. Así es como la vamos a poner. Déjenme poner los moldes, si no se me va el santo al cielo. A esta orejita, como ya saqué el molde de ella, vamos a poner oreja uno. Con oreja uno, ¿ok? Para que sepan. Oreja uno, oreja uno. Para que no nos pierdamos, porque los moldes están de acuerdo a las orejitas. Las dos orejitas no están cortadas iguales. Ahí está. Ahora vamos con la segunda. Este es para las punteritas de Looney Tunes. Esta, tomaste ahorita captura para hacer este y para el aula de Alicia. Para eso es tu captura. Si quieres seguir en el reto, nada más haces tus cinco punteritas y ya está. Bueno, pero tienes que cumplir una tras otra, una tras otra. ¿Ok? Si no quieres hacerlas, nada más pagas lo que es la preventa y las haces cuando tú quieras. Ahí están ya mis dos orejitas. Si se fijan, ¡y! No puse el molde de la segunda. ¡Ay, chicas! ¡Ay, dejen ver cuál es el! Es este. Por estar de chismosa, miren. Bueno, ahí está ya. ¿Cuáles moldes, Laura? Bugs Bunny para entregar el sábado. Bugs Bunny se entrega el sábado. Vean, se corta sesgadito de lado contrario. Una va a quedar aquí, la otra va a quedar acá. y las vamos a poner acá, ¿ok? Aunque no me gustaron mucho las orejitas. Bueno, ahorita las corrijo y pongo los moldes como debe de ser. Vamos a ponerle ya aquí su trompita. Ahí está. Nada, vamos a pegar lo que es la partecita de arriba. Ahí. No todo, ¿eh? Así es como tiene que quedar. Ahí pegado. Ahora sí, vamos a ver estas. Porque esta se me hace que esta iba así. Los de Bugs Bunny fue por captura y compartir. Exactamente. Los de Bugs Bunny fue por captura y compartir. Me subes tu captura, te envío los moldes, la elaboras y ya está. Los demás van a ser en aula cerrada, chicas. Este es su pase a esa aula, ¿ok? Porque van a quedar en aula cerrada. Sí, claro. Este, por eso abrimos los álbum. Todos, todos los proyectos van en un álbum, en un álbum, perdón, en el grupo. Todos. Cortamos sesgadito hacia arriba para que aquí me quede mi orejita, ¿vieron? Es que la pegué mal. Esta va a ir acá. Lo panzoncito debe de quedar hacia afuera. Y lo mismo de esta, lo panzoncito debe de quedar hacia afuera. Aquí le voy a recortar más porque ya me quedó más alta, más chaparrita. Aquella, vean, ahí está. Sí, las publicaciones las hago cuando termino. Vean, ahí está. Ahora sí, vamos a darle luz a nuestros ojitos. Es que se ve fácil hacer un molde, chicas, pero sí cuesta, creo que, un poquito de trabajo. Vamos a pintarle la vista a sus ojitos. Ahí es el de abajo, ya no me gustó. Ah, pero fue con este. Sí. 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 Ahí está. Ahora sí, vamos a meterlo a nuestro cuerpecito. Y también le voy a meter un... ¿Qué pasó, Aurora? Un palillo. Lo vamos a meter también en el cuerpo. Vean, ahí va. Y ahora sí, vamos a... Ah, ya lo voy a pegar de acá. La de Alicia les comentaba que hasta la otra semana. Ahorita no, chicas. Tengo muchísimo trabajo la otra semana. Esta semana sí no me comprometo porque tengo que sacar mucho trabajo. Mucho. Entonces, esta semana sí no. Así les doy tiempo a que ustedes avancen con su punterita y lo que tengan pendiente. Vamos a cortar una tirita como de medio centímetro porque vamos a ponerle sus puños a Bugs Bunny. ¿Ok? Le vamos a poner su puño de ambos brazos. Y voy a hacer lo que nunca hago. Bueno, sí lo hacía cuando empecé en esto. Mis, tú publica los moldes cuando termines la clase para alcanzar a hacerlo para el sábado. No, hermosa. Yo no publico moldes. No me gusta publicarlos porque yo soy de la idea o más bien somos de la idea lo que es Nayeli y Saralena que somos parte de Creaciones Nelly. Somos de la idea que los moldes se los merece quien está presente, quien comparte, quien está activa porque en el grupo de Creaciones Nelly hay casi ya 10,000 miembros. 10,000. Vean cuántas me ven 14. Entonces, a mí no se me hace justo que esos 10,000 miembros tengan moldes de 14 personitas que vieron el video. Los moldes son de quien se los merece, de quien está presente, de quien comparte, de quien hace los trabajos. Vean, ya hice mi manita aquí de Bux Pune. Este no corta. Por eso, yo casi no publico moldes, chicas. Sí se los doy porque sí se los damos. Hacemos dinámica de compartidos o de vistas, de lo que quieras. Sí se los damos, pero a las chicas que están aquí. No voy a premiar a 10,000 miembros por las 14 que se los ganaron. ¿O cómo ves tú? Ah, sí. Pero no los publico. Los mandamos. Bueno, yo no. Saralena es quien manda los moldes a las que se anotan en la publicación. Porque a lo mejor tú estás presente, pero si tú no subes tu captura, no se te mandan moldes. Porque tampoco las vamos a andar buscando. Si a ti te interesan los moldes, ahorita tú acabando buscas la publicación y subes tu captura y los moldes se te mandan mañana o pasado. Eso también, chicas, no creo mandarlos, oye, porque no creo ahorita ponerme a editar. Tengo que sacar una muestra y no voy a editar ahorita. ¿En cuánto se pueden dar? Pues, las puedes dar dependiendo de tu cliente. Les digo que mi mamá me vende y yo a mi mamá le digo, véndemela en 35. Pues, mi mamá va y la vende en 50 pesos. Entonces, sí, ya depende de tu cliente. Si tu cliente, pues, es bueno para pagar, pues, júralo que se la vas a vender en 50 pesos. Pon tú que de 35 a 50 pesos tú puedes vender una punterita de estas. Y mira, no te llevas mucho, usas retacitos, porque yo estoy usando, si se fijan, retazos, chicas. Estoy usando retacitos. Entonces, depende mucho de tu cliente. de 35 a 50 pesos tú puedes dar tu punterita. Sí, claro. Nosotras, si se han fijado, Magnolia, si se han fijado cuando nosotras, no sé si sea la primera vez que vas a trabajar con nosotras. Si yo me atraso en entregar los moldes porque tengo mucho trabajo como ahorita, a lo mejor los mando hasta el lunes por decir algo, ¿no? Mando hasta el lunes los moldes y cuando se atraviesa el fin de semana, sí los mandamos hasta el lunes porque, pues, Saralena también tiene familia, Nayeli también tiene familia, entonces, yo sí soy de de que sábado y domingo, pues, es de ellas, completamente de ellas, que hay veces en que sí damos un like, pero es muy rara vez. Sábado y domingo son familiares, chicas. Entonces, si yo me atraso en mandar los moldes porque yo se los mando primero a Saralena y ya Saralena me hace favor de repartirlos con ustedes. Si yo me atraso en mandarle los moldes, atrasamos la fecha de entrega. Si ahorita estaba para el sábado, la entrega de Bugs Bunny, si yo me atraso y la entrega hasta, que entregue hasta el viernes los moldes, entonces, volvemos a contar viernes, sábado, domingo, entrega hasta el lunes. Sí, de eso no se preocupen, las fechas se recorren y eso se los hace saber Saralena cuando les manda los moldes. Ya les dice qué días se entregan para que no estén con el pendiente de que hay. Dijo que es sábado y no ha mandado los moldes. No, chicas, no se preocupen. Si yo no mando los moldes, cuando a ustedes les llegan los moldes, creo que hay muchas nuevas y por eso tienen esa inquietud. Cuando a ustedes les llegan los moldes, se les indica el día que deben de entregar sus proyectos porque yo a veces tengo mucho trabajo como ahorita y ahorita la verdad no me voy a poner a editar. Eso me quita mucho tiempo. Entonces, cuando yo le entregue los moldes a Saralena, Saralena ya ve qué día es el que van a entregar ustedes. Ustedes no se preocupen por la fecha de entrega. ¿Cuánto mide Miss Gisela? ¿Dónde dejé mi aguacatito? Aquí está mi aguacatito. Mide de orejas a patitas mide 13 centímetros y medio. 13 centímetros y medio. Es lo que mide. Y si ustedes la van a hacer en punterita, ya saben que yo ocupo una brocheta, un palito de brocheta que tenga punta. Lo introduzco en esta parte de acá y aquí es donde metemos la pluma. Le podemos poner un pedacito de foamy a mi pluma. así y cuando lo meto lo pego ahí y ya queda pegado y ahí voy a introducir mi pluma. Si no quieres hacer esto, lo que puedes hacer es esto. Déjenme, déjenme, déjenme. Así ahorita me van a decir pues no lo estamos agarrando. ¿Verdad? Si no quieres hacer eso, entonces lo que vamos a hacer es enrollar un pedacito de foamy. Lo pegamos. Así bonito, eh, con amor lo hacen. Esto nada más es una muestra. Yo no lo voy a pegar porque a mí me puede servir para una vela. Entonces, este, uy, esta mosca ya me había caído gorda. Este lo vamos a pegar aquí atrás y así nos va a quedar nuestro portalápiz. O nos queda como portalápiz o nos queda como para una vela de pastel. ¿Ok? Aquí le tapé mucho el ojo. Así es como nos tiene que quedar. ¿Alguna duda, chicas? Qué tierno y hermoso. Gracias. Vamos a ponerle mejillitas acá. Ya ahí cada quien le va a ir poniendo su toquecito, su toque personal, le va a ir agregando. Ah, cierto, después de que entrega los moldes, Sara Lena, ella hace una publicación donde les avisa que ya se entregaron moldes. Por favor, chequen sus inbox, chequen sus, sus otros, porque luego se va a otros, o luego se va a spam. Por favor, chequen todo eso, porque si se entregan a las chicas que subieron sus capturas correctamente, ok, y luego también nos están peleando. Así es como va a quedar nuestro lapicito. Ya sea que lo pegues acá, o le introduzcas el lápiz acá. ya es como tú quieras, ok. Así es como queda nuestra punterita, chicas. Y no sé si llegó la chica que quería Bugs Bunny. Si llegó, por favor, coméntame para saber que estás aquí. Sí, sí, no, se las vas a cortar un poquito más. Se las acortas un poco más y las pones aquí en frente. Las vas a poner en frente donde dejé mi rollito. Suponiendo que esta es la pierna, la vas a cortar del tamaño que tú quieras y le vas a cortar sesgado pero para arriba. O sea, la unión debe de quedar atrás y corta sesgado hacia arriba y entonces la vas a pegar acá si lo vas a sentar. Las dos piernitas van a quedar aquí pegadas y ya esto se va a ver así. Me hubieras dicho antes, me hubieras comentado antes de pegarlas para poder moverlas y ya quedan estas aquí y ya quedaría así y hasta queda de buen tamaño. Este es el mismo tamaño, ve. Quedarían de buen tamaño porque aquí queda su piernita. Yo creo que sí dejarlas del mismo tamaño. Bueno, ya tú vas a ver si a ti te gustan más más angostas las pones más chiquitas si no las pones de ese mismo tamaño. Pero yo diría que sí porque mira tiene muy buena distancia, está más o menos al par de sus manos y con su piecito ahí quedaría. Así es como queda Bugs Bunny punterita. Aquí le voy a bajar un poquito porque creo que lo dejé muy arriba. Ah, sí, 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 sí. Nos falta su cola. Nos falta su cola de Bugs Bunny. Aquí déjenme ver si tengo, espérenme. Es que tengo puras chiquitas, pero creo que ayer encontré unas grandes. Déjenme ver. Sí, sí encontré unas grandes. Es que les digo que tengo hecho un despapalle ahorita. Ven que Bugs Bunny no lleva en sí, no lleva cola. No es una cola como otras. Lleva un pomponcito. Entonces le vamos a poner aquí su pompón. Ok. Oh, Dios. ahí vamos a ponerle su colita. Ahí está, vean. Le faltó zanahoria. Ya, si tú quieres ponerle zanahoria, le pones zanahoria, le pones lo que tú quieras. es que vean, ya es más trabajo, es ponerle más y más y más y más otra que quiere zanahoria. Ay, por Dios. Vean, vamos a enrollar un, ahorita les pongo aquí. Este va a ser el molde de la zanahoria. ¿Dónde dejé mi luna? Déjenme lo pongo porque si no se me olvida. ¿Quién pompó? Ay, sí, ¿Quién pompó? Zanahoria. Prácticamente vamos a hacer lo que es un conito y vamos a dar vuelta, 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 vuelta. ¿Por qué le corté aquí? Para que me quedara recto, ¿OK? Lo vamos a pegar y como este sí pega, este sí pegó bien, vean, aquí ya le vamos a dar formita redonda y lo vamos a pegar así. ¿Se acuerdan cómo se pegan las mangas de que una gotita, una gotita y cerramos? Aquí vamos a poner otra gotita y cerramos. Ay, este no quiere pegar. Aquí vamos a poner otra gotita y cerramos. Nos tiene que quedar así apachurradito. Vamos a sostener aquí un poquito y ahí nos va quedando la zanahoria, vean. Ahora vamos a cortarle unas hojitas. Las zanahorias son hojas largas. Vamos a cortar, vean, puro retacito estoy sacando. Esa es la ventaja con las punteras, por eso quiero regresar a las punteras porque se ocupan los retacitos, puros retacitos. De esto no va a haber moldes chicas porque son piezas demasiado chiquitas pero vean, vean que fácil se hacen las hojitas. Ok, vamos a ponerle un poquito de pegamento y la vamos a pegar aquí. Ay, no pegó. Ponemos pegamento y pegamos. Vamos a poner pegamento y hasta me la pasé a traer. Ay, creo que está haciendo mucho aire, ¿verdad? Ay, ya se me arroquete pegó. Hola Imelda, bienvenida. vean, está. Ahora, quieren zanahoria, bueno, vamos a trabajar. Según yo iba a ser rápido, chicas, qué bárbaras. Ah, ya no supe si llegó la chica que quería el a Bugs Bunny. no vieron si publicó la chica o no. No podías conectarte. No vieron si contestó la chica. así eres tú. Ah, perfecto. Te mandé mensaje antes de empezar. Yo espero que hayas llegado antes de empezar. Sí llegó perfecto Magnolia. Pues ahí está el Bugs Bunny. Punterita de Bugs Bunny. Ya explicamos cómo se le va a poner aquí. Entonces aquí sí yo creo que sí se le va a hacer el hoyito acá porque si no va a tapar la colita. Ok. Nada más déjenme que caliente mi cautín y con eso terminamos chicas. así es que decidanse a seguir los retitos practicando aprendiendo y aprender a trabajar sin moldes chicas. Ya saben que aquí nuestra no estamos enfocadas en que ustedes aprendan a trabajar sin moldes que trabajen sobre la marcha tocará ver la repetición sí Melda porque ya terminamos mira ya llegaste tarde y lo repetiría pero la verdad dando trazadísima con el trabajo y ya tengo hambre ya estoy pensando en ir a cenar como ve a tomar café y a chismear un rato vamos a hacerle sus rayitas ven que las zanahorias tienen rayitas no van a ser uniformes van a ser así como caigan por un lado y por el otro por un lado y por el otro también creo que Gwen quería una pero Gwen ya ni me volvió a decir de Lady Boo yo creo que la la de ver visto por otro lado ahí está mi zanahoria vean ya mis hojitas le voy a poner sus como se llaman estos ahí está recuerden que estos cautines los venden a y salen bien buenos ahí le vamos a poner su zanahoria o se la ponemos acá como ven en la derecha o en la izquierda izquierda derecha derecha izquierda están empatadas tres izquierdas tres derechas delante detrás están empatadas chicas tres tres esta mónica ya como que ya le entró ahí al derecha ya está ganó la derecha esta es derecha eh ya se parece a lupita ahí está nuestro books bonit chicas espero les guste y gracias por acompañarme yo encantada de que ustedes participen con las dinámicas y con lo que a ustedes se les ofrezca ahí está muy para allá ahora sí ya me voy a perder de que hasta la otra semana chicas porque tengo trabajo ok ahí sí me van a disculpar ahora sí porque no no van a ver ni las luces sólo tienen 15 minutos para subir su captura no más porque creo que no necesitan más tiempo para poner un nombre o para hacer un collage y ahorita es una captura o sea que nada más es la captura y la subes y como llevó tu comentario no hay ningún problema sólo fue una al principio ok Liliana mañana tienes maratón salalena en donde aquí en su página no es en no la captura es en el grupo chicas va a ser en bueno si la hacemos acá aquí mismo déjenme activar este para que ustedes puedan subir su captura yo una vez acabando acabando el live le saco foto y subo la captura ok para que ustedes ya suban su publicación nada más déjenme activar esa opción para que ustedes puedan subirla porque yo así como acaban acabando acabando luego luego la subo ya no me tardo nada ahí está ya activada y te digo que este si aquí va a ser aquí va a ser la captura aquí la van a subir chicas en creaciones lucy mañana a qué hora si vicky que te servirá no aquí la vamos a subir aquí mismo aquí en la página no se vayan de acá de la página porque aquí mismo va a ser la captura mañana en creaciones lucy saralena tiene maratón a las seis de la tarde chicas espero nos puedan acompañar ok gracias a ustedes por acompañarme américa en tu captura no aparece el comentario pues sube la y ya saralena que decida así es que mañana a las seis de la tarde chicas las esperamos en creaciones lucy ok vamos a acompañar a saralena porque tiene maratón pasen bonita noche muchas gracias saralena por estar pendiente nayeli muchas gracias y chicas ya saben que aquí estamos por si algo se les ofrece tienen alguna queja sugerencia con saralena nos vemos en el próximo video si tengo un tiempecito hacemos otra cosita pero si no aguanten me chicas porque tengo mucho trabajo si pasen bonita noche dios me las cuide a todas y apúrense con sus retos chicas no se queden fuera ahí está Bugs Bunny primer reto de estas punteritas ok este va a ser su pase para los demás recuerden que si entregas sigues si entregas sigues si no entregas en automático ya no te podemos dar moldes del siguiente proyecto y chequen bien donde van a publicar hay dos publicaciones ahorita ahorita lean donde publican ok pasen bonitas chicas bonita noche nos vemos bye 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 ¡Hasta la próxima!